Del año 2000 a la fecha, van 34 casos de periodistas asesinados en Veracruz, de acuerdo a la organización Artículo 19. La impunidad en la entidad se ha convertido en una constante. Si bien la administración de Javier Duarte de Ochoa fue una de las más violentas con el homicidio de 18 periodistas y cuatro desaparecidos, esto se sigue reflejando hasta la actualidad. En lo que va de la administración del morenista Cuitláhuac García Jiménez, se ha registrado el asesinato de cuatro comunicadores, siendo Jacinto Romero Flores el caso más reciente. El 19 de agosto del presente año, el reportero que trabajaba en una radiodifusora del municipio de Ixtazoquitlán, conducía su automóvil cuando fue interceptado por un grupo de hombres que lo atacó a balazos. A este se suman los casos de Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Actopan, María Elena Ferral Hernández, asesinada en Papantla, y Julio Valdivia, en Tezonapa. Desde 2018, Veracruz se mantiene entre los 10 estados más violentos contra la prensa, según artículo 19. A nivel nacional, suman 25 periodistas asesinados en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En total, son 145 comunicadores ultimados en México desde el año 2000 a la fecha. Para Meganoticias, Liz Fettinglán.